Hoy me has escrito una carta que te vas a marchar Te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar Y llorarás por mí Si hoy es un pájaro triste, soy osar escúchalo Es mi canto que dice, no me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás contigo a donde vayas No ganas nada yéndote yéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras, no quiero verte Vete cuando quieras, no quiero verte Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, caminar es humano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que este pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Te han dicho de mí Que soy como el río Que llegan, que besan, que besan y se van Se han dicho que soy Se han dicho que soy Frivolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Que le ha dado tu más toda piel Te han dicho de mí No hay tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mi rosa Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascotas bien Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra Te dices con cada segundo que paso Junto a ti, de antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que no es solo un beso Convierte mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra Te dices en cada segundo que paso Junto a ti, de antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que no es solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Soy yo, soy tu piloto, soy tu piloto, soy tu piloto, soy tu mil Quédate un poquito más, no te vayas todavía Porque esta sed de ti, todavía no se me quita A tu ropa en el suelo, no te vistas vida mía Que este lindo panorama, no lo veo todos los días Para decirte al oído, las cosas más atrevidas No me tomes a mal, todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me callo, porque soy un caballero A ti si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio, pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses, te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas, de seguirnos adorando A ti si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me callo, porque soy un caballero A ti si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te ofendan, que te humillen Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo, para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda cuantas veces Te lo dije, cuantas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Nunca seré Nunca seré tu ángel Menos tu títeres Quieres que puse el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire Corazón Como las águilas Recuerda cuantas veces Te lo dije, cuantas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí Nunca te mentí Nunca te mentí Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Qué iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Sólo 19 y yo 26 Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Aún que el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Si opusiera nuestro amor No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún Si el mundo entero Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós No la cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Vencedor Porque tú eres mi mundo Y no importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor 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 Vence ganas de darle un beso, tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre a la moda y con elegancia, de uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café, pues según tú, no eras mi gata Salías de compras todos los días, siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar, siempre de malas Era difícil hablar contigo, pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival dormía conmigo Te presento a mi amante, la que no anda en la boda, no trae alacas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Que es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante, la que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente, aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente para dejarte Te presento a mi amante, la que no anda en la boda, no trae alacas ni es elegante No usa tacones, no usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante, la que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente, aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente para dejarte Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si me pudiera importar, lo que pagarás por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento No, no viviría sufriendo, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Te voy a presentar a la que dicen, que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor, la burla y la condena A la que no merece un papel, en sociedad Que por amar constante, con desprecio, le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta, a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto, la llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos, ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta, a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto, la llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos, ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Tú eres muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Que esa mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Que día que pasar Si quieres un amor Alguien sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Si mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Que día que pasar Si quieres un amor Alguien sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Oh, 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 oh Música Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos ve pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente Tras de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelves la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Todo parece tan normal La que nos mira pasar La que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta Pero detrás de la puerta Me vuelves la espalda Me vuelves la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Música Música Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes, casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Que te compres toda la ternura Con todo y felicidad Y ahí le va pa' mi compa Alonso Mendoza 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 Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean débil Cuando un zafo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean débil Y las nubes sean débil Y el hielo se haga carbón Cuando un zafo tenga estrés Ese día volveré Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Y el hielo se haga carbón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Entonces yo volveré Y el hielo seillahir Y el hielo se haga carbón Y el hielo se haga carbón Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar tu corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Dicen por ahí que hablas de mi amor Porque preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Ve y dile a tu abuela y también a tu madre Que la casa es tuya siempre y cuando tú la pagues Vengo de cabeza a San Martín de Borres Porque quiero verte que sufras, que llores Yo tengo mi orgullo, ya a nadie le ruego Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa que nunca falta Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona A ver si un día de estos vas y te confiesas Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de descender Y que lamentamos usted haberme dejado Me va a disculpar señora Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atendimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde has tenido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atendimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Se cansó de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas 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 Se cansó de esperar recostada en la cama Porque ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese